De 0 a 100, en lo que vos quieras, TN Autos. Este domingo probamos a fondo uno de los mejores todoterrenos del mundo. Además, un informe especial sobre cómo influyen los diferentes pavimentos en las distancias de frenado. TN Autos con Matías Antico. Domingo 14.30 por TN. Domingo 14.30 por TN.